Muy gentil, muy gentil. Bueno, Chile superó lamentablemente los 25.000 fallecidos a causa del COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Es uno de los datos que vamos a conversar ahora. Está el ex ministro de salud y actual decano. Mire que agrado de verlo en pantalla de Escuela de la Salud de la Universidad de las Américas. Está Osvaldo Artaza. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, todo lo contrario. Gracias a ti por tener tu mirada otra vez. Me acuerdo que conversamos en abril del año pasado y ha pasado mucho tiempo en esto. ¿Cuál es tu mirada hoy respecto al momento que estamos viviendo? Con la cantidad de casos, con la cantidad de muertes hoy, con vacunación. No es que te quiera mezclar todos los temas hoy día que los podemos obviamente diseccionar y conversar por separado, pero una mirada general de la pandemia en Chile. Bueno, hoy día estamos en un momento muy difícil porque estamos, como podríamos decir, en la cresta de una gran ola en que no sabemos cuántos días o semanas puede durar esta fase tan alta de contagiados y de fallecidos. Y lo que sí sabemos es que entre más dure esta suerte de meseta, que estamos en sobre 6.000 casos diarios, incluso días que tenemos sobre 7.000, la presión para las unidades de cuidados intensivos es fuertísima y eso es lo que nos tiene que preocupar. Cada día sigue aumentando y sigue aumentando la presión a unidad de cuidados intensivos y eso significa que la cantidad de fallecidos y la cantidad de familias que están viviendo momentos tan dolorosos, tan tristes y que podemos en conjunto, colectivamente, podemos disminuir, podemos de alguna manera prevenir. Así que eso es lo que nos preocupa a todos, que no podemos estar aquí de manera así, como espectadores, cruzados de brazos, presenciando todos los momentos terribles que están viviendo tantas familias chilenas. Mira, déjame aprovechar porque a mí me encanta mucho la interacción. Me acaba de escribir Pepe Villagrán, que es un camarógrafo muy, muy importante de nuestro país, que trabajó acá y me dice algo muy interesante. Mi cuñado no creía en el COVID, no usaba mascarilla, creía que era un cuento, lleva 21 días en estado gravísimo en el hospital de la Florida con ventilación y en estado prono, o sea, boca abajo. Increíble este mensaje, Osvaldo, doctor, increíble, impresionante. Bueno, efectivamente. Porque una persona con estudios, que sabe, imagínate a lo que podemos llegar. O sea, y hoy día está en situación crítica y no creía en el COVID. ¿Qué reflexión hacemos de eso? Bueno, efectivamente, aquí hemos fallado como sociedad en transmitir el riesgo que significa esta pandemia. Hay tanta desconfianza, que eso ha obstaculizado poder llegar con mensajes y además que muchas veces no hemos sabido transmitir, hemos sido confusos para poder señalar lo que implica esta pandemia y la rigurosidad con que hay que cumplir las medidas. Y efectivamente hay mucha gente que aún no le ha tomado el peso a esto, a pesar de que hemos escuchado testimonios desgarradores de médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos. Yo digo yo, es cosa de todos los días estamos escuchando estos testimonios que son realmente desgarradores y estamos viendo que acercándonos a 30.000 fallecidos significa, hay que pensar que... Un estadio, Osvaldo, un estadio. Muchos pueblos, muchas ciudades en Chile. Absolutamente. Es como si de repente hubiera pasado un tremendo aluvión que elimina una ciudad en nuestro país. Y la verdad es que tenemos que ahora hacer mucho más conciencia porque nos queda todavía mucho tiempo por delante. Mucho tiempo y que, por lo tanto, podemos evitar mucho dolor porque, aunque las vacunas, y eso tuvimos hace poco, el viernes tuvimos la presentación de un estudio que trae buenas noticias con respecto a la efectividad. Ya sabemos que las vacunas son seguras, que son confiables y ahora estamos viendo que las vacunas son efectivas para disminuir mortalidad. Pero nos falta mucha gente que se vacune. Hay cerca de un millón de personas rezagadas y además nos queda el 70% de la población aún por vacunarse. Y lamentablemente el grupo joven está siendo muy reacio o está muy lento ahora su disposición a vacunarse. Y son las personas más jóvenes, que tienen menos de 50 años, son las que están ahora justamente presionando a los servicios de atención. O sea, cuando uno conversa con los colegas, los colegas nos dicen, mira, el grueso de las personas que hoy día están requiriendo ventilación mecánica son personas que tienen menos de 50 años. Es decir, que el llamado a ese grupo de población y transmitirles el riesgo, como usted ha señalado, esta experiencia de esta persona que no creía en el COVID y ahora está viviendo momentos terribles, creo que es la labor de todos los que tenemos alguna posibilidad de comunicar. ¿Qué hacemos con las cuarentenas, doctor? Doctor, es momento de liberar, es momento de seguir la información que entrega el Minsar o en varias comunas bajo el 100% de incidencia. ¿Cuál es su mirada aquí hacia adelante? Y se lo pregunto también porque hoy día es 18 de abril, vamos a entrar al periodo de frío, de invierno. Le leí una entrevista suya que entregó hace 10 días, el 4 de marzo, diciendo que el invierno viene como un foco complicado también. Entonces, el anexo a las dos cosas, se libera ahora, se sigue en cuarentena, a pesar de que las comunas han tenido un mejor desarrollo en algunas, en otras no, y este periodo de invierno también. O sea, yo entiendo las presiones por normalizar, liberar, retomar actividad, porque esto ha sido tan largo, o sea, imagínense que llevamos más de un año en esto. Pero, quiero ser muy claro, no es el momento, no es el momento de relajarse en ninguna de las medidas, porque estamos con una cantidad de casos activos y todavía insuficiente cantidad de la población vacunada, que sería un tremendo retroceso el poder soltar o relajarse en estos momentos. Y ahora lo importante es que las cuarentenas sean efectivas, porque usted sabe que las cuarentenas no han sido muy efectivas, justamente porque se mezclan una serie de variables. Primero, porque mucha gente tiene que desplazarse para vivir y las medidas de protección social han sido muy cuestionadas con respecto a que efectivamente den un colchón, den un sostén a las familias para que puedan cumplir con las medidas de restringir desplazamiento. Y lo segundo, porque la población está cansada, está fatigada, y no hemos sabido transmitir efectivamente, como usted señaló, poder que la gente se tome el peso real a esta enfermedad, que nos va a acompañar por muchos meses más. Aunque el programa de vacunación ha sido muy exitoso, y eso lo celebro, hay que ser muy claro en señalar que esto en junio no se resuelve, no se resuelve de ninguna manera. O sea, ya todo el mundo se ha olvidado de esto, de que en algún momento se habló de inmunidad de rebaño, de inmunidad colectiva, y yo creo que ahora hay claro consenso de que esto va a demorar muchísimo tiempo, y no solo va a depender de que en Chile alcancemos un 80% al menos de la población vacunada, sino que también va a depender de que nuestros vecinos también se vacunen. Los países vecinos también se vacunen por el hecho de que las variantes generan un riesgo adicional que tenemos que tomar en consideración. Doctor, ya, me parece que tiene una mirada positiva respecto a las vacunas, que ha sido realmente extraordinario, extraordinario, extraordinario. Un altísimo porcentaje, ya leí hace un rato, no lo voy a repetir nada más, pero usted lo maneja perfecto y la gente ya también se familiarizó, de la importancia y efectividad que tienen en muerte, en hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debiéramos hacer de aquí a lo que queda? ¿Cuál debiera ser la gran política del gobierno, la gran política del ministro de Salud? Y se lo pregunto, usted fue ministro, usted se puso esos pantalones, sabe lo complicado que hay, que hay distintas voces, pero ¿qué debiéramos hacer sanitariamente? En ese aspecto se lo pregunto, porque en lo económico yo ya parezco disco rayado, que la gente sale porque no tiene dinero, y eso ya está claro. Y me imagino que ya se expandió y la gente sabe, y los políticos ya han escuchado porque he conversado con varios y están de acuerdo. Pero sanitariamente, doctor Artaza, ¿qué debiéramos hacer para llegar a un punto final, o a un punto suspensivo de esto? O sea, yo creo que ya hay bastante consenso con respecto a lo que hay que hacer. O sea, lo primero, vacunarse, porque ya dudar con respecto a las vacunas no tiene sentido. O sea, las vacunas están funcionando. Y aquí yo aprovecho de hacer un llamado a la gente menor de 50 años, e incluso a los jóvenes que tienen sobrepeso. El índice de masa corporal sobre 30 es un indicador, pero clarísimo. No hay quien dude con respecto a que el grueso de las personas que hoy día están siendo conectadas, y lo están pasando pésimo, con un riesgo altísimo de fallecer, son personas que tienen obesidad. Y eso es muy fácil de calcular. Es cosa de meterse en Google y poner ahí calculadora de índice de masa corporal, y eso es muy fácil. Y, bueno, una mujer promedio en Chile mide un metro sesenta. Si pesa menos de sesenta kilos, perfecto, pero si pesa más de setenta kilos, entonces estamos hablando que estamos en problemas y debería vacunarse. Lo mismo un hombre. Un hombre promedio en Chile mide un metro setenta. Si esa persona de un metro setenta, varón de metro setenta, pesa menos de setenta kilos, estamos perfectos. Pero si pesa más de noventa kilos, estamos en grave problema. Entonces, esa hoy día es una población de mucho riesgo. Entonces, yo soy aquí muy claro en hacerles un llamado a las personas que tienen sobrepeso, que vayan a vacunarse. Tienen todo el derecho a vacunarse y vacunarse ya. Es una de las indicaciones que está claramente señalada dentro de los criterios del programa de vacunación de COVID. Si lográramos vacunarnos más rápidamente, vamos a disminuir el riesgo de, no de que desaparezca la enfermedad, sino que de generar esa presión que hay hoy día en las unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, vamos a disminuir la cantidad de fallecidos. Eso ya sería un gran hito. Qué punto importante. Y lo estoy haciendo, ¿ah? Lo estoy haciendo para que usted luego termine con lo segundo, pero es muy fácil. Metí en Google acá, índice, estoy calculadora, incluso me aparece en la clínica Las Condes, acá en el primer link, luego hay otro bajo donde aparece la calculadora del índice de masa corporal, el IMC. ¿Cierto, doctor? Es correcto. Exactamente, eso está lleno. Ok. Está lleno de... El cálculo es muy fácil. Es muy fácil, poner el peso, poner la altura y listo, sale. Bajo peso, saludable, sobrepeso y obesidad. Y te dice acá, tu rango de peso saludable debe ser entre... Acá te explican, es fácil, ¿ah? Para que lo puedas hacer. Y el segundo paso, doctor, ¿cuál sería? Bueno, el segundo paso es ir mejorando todos los días el tema de la trazabilidad. O sea, identificar quién está contagiado y todas las personas que están en su alrededor y poder aislar a ese grupo. Eso es una medida que ya está aprobada, que es exitosa y que en Chile hemos tenido grandes dificultades de poderlas instalar bien. La tercera medida, que también usted misma lo señaló, es que podamos ir mejorando las ayudas para que las personas puedan disminuir su desplazamiento o la obligación de tenerse que desplazar. Y la cuarta medida es ser cada día más disciplinados, hacernos como una cultura de convivir con el COVID. Y eso implica que vamos a estar con mascarilla muchos meses, todo este año y probablemente parte del año que viene, hasta que estemos todos vacunados y nuestros vecinos también lo estén. Y además de usar la mascarilla correctamente, el tema de evitar en lo posible el relajarse en los espacios privados. O sea, ya está clarísimo que esto es una enfermedad que se transmite por el aire. Inicialmente se pensaba que eran solo con gotas grandes que uno al hablar o al toser o al estornudar, salían estas gotas y caían, caían al metro o dos metros. Pero hoy día se sabe que junto con esto de las gotitas que se expulsan, las personas al respirar, simplemente al respirar, emiten unos aerosoles que son muy finos y que quedan en el aire bastante tiempo. Y eso hace que todo espacio cerrado y mal ventilado sea de altísimo riesgo. Y por lo tanto, el tema de la ventilación es muy importante y esa es otra explicación por qué el invierno, donde disminuye la ventilación, cerramos las ventanas, etcétera, va otra vez a aumentar el riesgo. Y por lo tanto, vamos a encontrar que vamos a llegar a junio con todavía, no con toda la población vacunada, y lo más probable es que tengamos ahí una nueva ola. Y por lo tanto, lo que quiero yo señalar es que vivir en modo COVID, meternos en la cabeza una cultura de convivir en modo COVID con una mirada de bien común, de sentido de comunidad, es muy importante. No, es la base. Y eso todavía no lo hemos logrado. Doctor, no sé cómo anda de tiempo, ¿me puede regalar cinco minutos más? Por favor, sí. Oh, qué gentil, porque ¿sabe qué? Quiero que vayamos con Daniela Valdés, que está en la feria, está recorriendo. Y a mí me encanta también ver esa posibilidad de triangular, que lo hemos hecho hoy, y a mí me llena mucho, que la gente pueda preguntarle. Lo hicimos con un psiquiatra, lo hicimos con los políticos, lo quiero hacer con usted también, si me permite. Dani, si hay alguna persona ahí en el sector donde tú estás que quiere hacer una pregunta respecto al COVID, al doctor Artaza, alguna guía, algo que necesiten saber respecto al COVID. Por favor, Dani. Buenas tardes. Estamos en la Vega Central ahora, un lugar que se ha ido adaptando para también poder funcionar en tiempos de pandemia, y hay mucha gente que viene con todos los cuidados. Recordemos que acá también se han implementado, por ejemplo, hasta lavamanos, para que así las personas puedan cumplir con esa medida. Le vamos a preguntar a la gente lo que tú decías, porque estamos con un experto, señora, para que nos pueda comentar y también usted preguntarle cómo lo hace para cuidarse, para protegerse entonces en tiempos de pandemia. ¿Qué medidas especiales tiene usted? Mire, las medidas precautorias son usar mascarilla, que es la que estoy usando yo, y lavarse las manos, jabón, ahí está la llavecita con agüita, todos los días, ya cada rato. Oiga, ¿le quiere preguntar algo al doctor que está experto para poder saber cómo cuidarla mejor? Sí, lo que le preguntaría al doctor. ¿Cómo uno puede estar con la mascarilla bien puesta y sin guantes? Si uno se puede lavar bien las manos, ¿con qué clase de jabón es que hay que lavarse las manos? Ya, preguntame si es que haya un jabón especial o alguna recomendación, o es tan simple como lavarse las manos. Ya doctor, muy buena pregunta. ¿Cómo puedo yo lavarme las manos si yo tengo las manos sin guantes en este minuto? Mire, la verdad es que el guante puede generarnos falsa confianza, es mejor no usar el guante, sino que tener, como usted señala, la cultura de lavarse bien las manos, dándose un minuto para lavárselas en todos los lados, con paciencia, con prolijidad y con cualquier jabón. Cualquier jabón es efectivo para mantener nuestras manos limpias. Claro, no hay que comprar el mejor jabón, puede ser cualquiera nomás, barato, da lo mismo. Y lo otro, evite tocarse la cara. No manipule su mascarilla. La mascarilla se la pone bien y la deja, y cuando ya usted note que la mascarilla está humedeciendo, o sea, mojándose, es señal que su mascarilla se la tiene que cambiar. Una mascarilla húmeda ya no sirve, ya no protege. Doctor, qué bueno, la señora se fue a lavar las manos, no vale, hizo caso al tiro, obediente, partió corriendo. Doctor, esas mascarillas que ocupan, ay, no la N95, sino que ocupan ustedes, esa celeste, esa azul, ¿cómo se llama esa? Pero que es de tela que ocupan los médicos habitualmente. La mascarilla quirúrgica clásica. Esa, muchas gracias. La mascarilla quirúrgica. ¿Esa la puede ocupar una persona dos días, tres días, o solo un día, un par de horas, cómo es? Un par de horas, sí. Lo que pasa es que si se humedece, ya deja de cumplir con su función. Entonces, va a depender justamente de eso. Entonces, lo importante es tener muy claro cómo funciona la mascarilla y cómo nos protege. Ok. Oiga, doctor. Eso es un tema que puede hacer los medios de comunicación. Último minuto. Hoy le explicamos, por favor, al doctor.